controlada, lo ideal es 40-45, aunque hemos comprobado que incluso el 30% se puede atacar. Entonces, lo que es fundamental para conservar estos vídeos es que estén en ambientes libres de ácidos, que no haya nada, ninguna fuente que pueda afectarle. Pero, ¿qué podemos hacer en un museo o en un palacio en el cual tenemos todo este ambiente museográfico? Si ponemos aquí un armario de metal, nos cargamos la estética. Entonces, buscamos una alternativa. Para ello hicimos un estudio de diferentes captadores de gases y materiales de sacrificio que poder poner al lado de los vidrios inestables y que actuaran a forma de sumidero, se dice en inglés, de un sink, para que retirase ese ácido fórmico antes de que atacara el vidrio. Probamos cinco materiales diferentes y los expusimos en las mismas condiciones durante los 21 días para ver cómo iban variando. Obviamente, lo que vimos es que el carbono activo era el material que más superficie específica tenía. Pero lo bueno de la gel de sílice es que reaccionaba directamente con el ácido fórmico, ya que detectamos algunas de las bandas del formiato en las bolitas de gel de sílice una vez que ya estaban hidratadas. También probamos carbonato sódico, ya que se ha visto en determinados museos que el carbonato sódico de las conchas también reacciona con el ácido fórmico, para utilizarlo como material para que reaccione con el ácido fórmico, pero nos generaba una variación en la humedad ambiental muy poco deseable para la conservación de este tipo de vidrios. Por último, utilizamos materiales metálicos de cobre y de acero, también como material de sacrificio, para que nuestra idea era que en los productos de degradación se fijara el ácido fórmico y no atacara el vidrio. Lo que pudimos ver por cromatografía iónica, en este caso de la fuente de ácido fórmico que teníamos, que era un vaso con una solución de ácido fórmico, era que el gel de sílice era el que más ácido fórmico fijaba en su estructura, seguido del carbono activo, en las condiciones que nosotros evaluamos. Creemos que era porque en la humedad que estábamos utilizando el carbono activo se saturaba y no actuaba tanto como pudiese actuar en otras humedades. No solo eso, sino que expusimos vidrios con esos captadores al lado para ver cómo realmente la superficie actuaba, si se veía un ataque o no. Lo que vimos era que los vidrios que más atacaban, obviamente, eran los que no tenían ningún captador al lado y los que estaban renovados, los ambientes renovados y regenerados con la gel de sílice, eran los que menos cambiaban con respecto a la superficie original. Aquí podéis ver unas imágenes, obviamente sin limpiar, o sea, tal cual salieron los vidrios de los ambientes. Esta es la referencia con todas las gotas que ya habían cristalizado para formar los formiatos. Esta es utilizando un mismo gel de sílice durante los 21 días sin cambiar, pero obviamente los ambientes regenerados y renovados es que apenas había depósitos en la superficie. Es decir, lo que habíamos conseguido probar es que aunque tuviésemos una fuente de ácido, como he dicho, en algunos museos es necesario, estéticamente, utilizar armarios de madera o el propio suelo de madera, que sea la fuente de ácido, podemos llegar a utilizar unos captadores, en este caso el gel de sílice, que permitía eliminar esta fuente impidiendo la degradación del vidrio. Como acabo de decir, lo mejor, obviamente, es renovarlo y regenerarlo, ya que eran las mejores condiciones en las cuales se podía preservar. Ya solo tomando un poco la confianza de la organización, decir que junto con algunos compañeros estamos organizando unas jornadas de investigadores junior en patrimonio. Por si queréis participar, será el año que viene en el Museo Arqueológico Nacional. Y ya está, muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por tu estupenda intervención. Y invitamos a que suba el señor Franco Castillo. La intervención de Franco Castillo lleva por nombre nanomateriales y vidrios y nanopartículas para prevenir el biodeterioro de bienes de patrimonio cultural. Cuando quieras. Bueno, pues lo primero de todo, quería dar las gracias por dejarme presentar mi trabajo. Os voy a presentar un resumen de lo que ha sido mi tesis doctoral que acabo de terminar recientemente y que ha consistido en sintetizar y aplicar diferentes nanopartículas y materiales nanostructurados para prevenir el biodeterioro del patrimonio cultural. Así que, ¿qué es el biodeterioro? Pues es el deterioro de una sustancia o objeto causada por la acción de organismos vivos. Se pueden deteriorar muchos materiales, por ejemplo, el papel y la piedra, que son los materiales que he utilizado yo en mi tesis. Y uno de los principales agentes de biodeterioro son los microorganismos. Entre ellos tenemos bacterias, hongos, en concreto los mos, organismos fotosintéticos como algas y cianobacterias y líquenes, que son una simbiosis entre un organismo autótrofo como un alga y una cianobacteria y un mo. Nosotros trabajamos principalmente con dos tipos de microorganismos para realizar los ensayos antimicrobianos. Hemos trabajado con dos modelos de bacterias, gran positiva y gran negativa, utilizamos bacterias principalmente porque son un modelo procarieta que está ya muy estudiado y hay muchos protocolos para trabajar con ellas. Además, hemos utilizado también diferentes mos, que son un tipo específico de hongo, ya que son el microorganismo, el agente de biodeterioro más importante en ambientes exteriores. Hemos trabajado con tres hongos ambientales, que son aspergillus nigértrico dermarrisei y cladosporium cladosporoides y dos hongos productores de micotoxinas, que son relevantes a nivel alimentario, que son aspergillus sucracios y penicillium expansum. Con estos microorganismos realizamos una serie de ensayos antimicrobianos para determinar si nuestros compuestos tienen capacidad, por un lado, bacteriostática o fungistática, es decir, que están inhibiendo el crecimiento de nuestros microorganismos, o si por el contrario tienen actividad bactericida o fungicida, es decir, si están matando nuestros microorganismos. Esto es importante porque dependiendo de la actividad que tengan, los microorganismos responderán de una manera u otra. Con estos ensayos obtenemos, por un lado, la concentración mínima inhibitoria, que llamamos MIG, y la concentración mínima bactericida, que llamamos MBC. Hemos trabajado con dos compuestos. Por un lado, los líquidos iónicos de polioxometalatos, que hemos utilizado para prevenir la corrosión y el biodeterioro de material pétreo, y por otro lado, hemos trabajado con nanopartículas de óxido de magnesio para prevenir la colonización y degradación de papel. Las nanopartículas de óxido de magnesio han sido sintetizadas por un método Sol-Gel y con imágenes de microscopía electrónica de transmisión podemos ver que tienen un diámetro de unos 12 nanómetros. Son partículas muy pequeñitas. Las hemos utilizado para realizar un recubrimiento en papeles del siglo XVIII que han sido cedidos por el Real Jardín Botánico de Madrid. Si bien son papeles antiguos, son papeles que se utilizaban en herbolario para secar las plantas en los libros. Así que tenemos gran cantidad de papeles que podemos utilizar para los experimentos sin que tengan un valor histórico per se. Lo primero que hacemos con nuestros compuestos es ver si tienen actividad antimicrobiana in vitro. Así que hacemos una serie de ensayos. Aquí hay un ejemplo de un ensayo de resazurina, que es un ensayo colorimétrico en el que incubamos el microorganismo a diferentes concentraciones de las nanopartículas y vemos a qué concentración el microorganismo está dejando de crecer y a la vez está perdiendo actividad metabólica, es decir, se está muriendo. En este caso serían los pocillos que vemos azules, que serían 1,5 para E. coli y 0,75 para bacillus subtilis. Esa sería la concentración que necesitamos para inhibir y matar a nuestros microorganismos. Una vez que ya sabemos que nuestras partículas son activas, lo que tenemos que hacer es un recubrimiento sobre el material. En este caso hay unas imágenes de microscopía electrónica de barrido ambiental en la que vemos los papeles del siglo XVIII sin recubrir y los papeles del siglo XVIII con el recubrimiento de nanopartículas. Y podemos ver que este recubrimiento es homogéneo y está cubriendo la superficie del papel. Para asegurarnos de que el recubrimiento no esté alterando las propiedades estéticas del papel, realizamos también ensayos colorimétricos y vimos que el cambio de color total era inferior a 3. Es decir, las partículas no estaban aportando color al papel y podíamos aplicar el recubrimiento a esta concentración sin peligro. El primer ensayo que realizamos con los microorganismos in situ estuvo basado en el compuesto TBX. Este compuesto es capaz de ser hidrolizado por E. coli y transformarse en un compuesto azul. Así que veremos las colonias de E. coli azul. Estas imágenes de aquí son papeles de 4 x 4 centímetros cortados, uno sin recubrir y uno recubierto con las nanopartículas y los dos inoculados con E. coli. Después se añade una capa de medio de cultivo que contiene este compuesto y podemos ver que mientras el papel tratado no presenta crecimiento, el papel sin tratar está lleno de puntitos azules, que cada puntito es una colonia de E. coli creciendo sobre el papel. Es decir, las partículas están inhibiendo el crecimiento de esta bacteria sobre los papeles. Hicimos un ensayo análogo con tres mos y vimos algo muy similar. Mientras que los papeles recubiertos no presentan ningún tipo de crecimiento, los papeles sin recubrir están completamente colonizados por el moho. Incluso en esta imagen, que en la imagen no se aprecia, está completamente colonizada por micelio. Y me gusta destacar que Tricodermis resei es un hongo muy relevante para el deterioro del papel porque es el productor de células por excelencia. Este hongo es capaz de sintetizar una enzima que degrada la celulosa del papel en glucosa y se alimenta literalmente del papel. Si os fijáis en esta esquina superior izquierda, el papel estaba tan degradado que al manipularlo para fijarlo se partió. Al analizar los papeles por microscopía electrónica de barrido ambiental, podemos confirmar que mientras que los papeles recubiertos únicamente observamos las fibras de celulosa del papel, los papeles sin recubrir están completamente colonizados por el micelio del moho y podemos observar también los conidios y las esporas del moho colonizando el papel. Además, como ya he mencionado, hay hongos que son capaces de degradar la celulosa en glucosa, entre ellos Tricoderma y Aspergillus. Por lo tanto, hicimos un ensayo para ver si las partículas también eran capaces de inhibir esta actividad celulolítica y prevenir además así la degradación del papel. Y lo que vimos fue que, mientras que los papeles incubados con el moho sin las nanopartículas estaban completamente colonizados por el moho porque este ensayo se realizó en un medio muy pobre para forzar al moho a alimentarse del papel. Lo que vemos es que los papeles sin partículas están completamente colonizados. A concentraciones muy bajas el moho es capaz de alimentarse del papel pero a concentraciones sub-mic, es decir, por debajo de la concentración mínima inhibitoria estamos siendo capaces de inhibir esta capacidad del moho de alimentarse del papel. Por lo tanto, con estas nanopartículas estaríamos teniendo un doble efecto. Por un lado, no solo inhiben y matan al microorganismo sino que le están cortando su vía de alimentarse del material. Y por otro lado, trabajamos también con los líquidos iónicos de polioxima etalatos, FOMILS, y utilizamos tres. En este caso, están los tres basados en el POM de silicio tungsteno 11 que unido con tres cationes diferentes nos da lugar a tres compuestos diferentes que vais a ver que tienen actividades diferentes. Al igual que con las otras nanopartículas, lo primero de todo es determinar si tienen actividad antimicrobiana in vitro, con un ensayo análogo de resazurina y lo que vimos fue que estos compuestos, todos los compuestos presentaban actividad antimicrobiana en el rango del microgramo mililitro. Son bastante activos. Y como podéis ver, en el caso del que llamamos DOTMG, podemos conseguir actividad antimicrobiana de amplio espectro frente a un montón de cepas de microorganismos. Estos compuestos son muy interesantes porque presentan mucha modularidad ya que podemos tunear tanto el POM por un lado, sus elementos, la estructura, los cationes que le unimos y de esta forma podemos ir seleccionando los que tienen mejor actividad antimicrobiana. Utilizamos dos de estos líquidos iónicos para realizar recubrimientos en piedras y lo que vimos fue que el recubrimiento de estos compuestos en piedras estaba afectando mucho a la viabilidad celular. Es decir, los recubrimientos eran capaces de matar los microorganismos. Si os fijáis, en la imagen superior es esta piedra, la piedra menos porosa inoculada con E. coli. Y vemos que las bacterias presentan una morfología normal, de vacilo, incluso podemos ver algunas dividiéndose. Sin embargo, en la piedra recubierta e inoculada, lo que vemos es que todas las bacterias presentan una morfología muy dañada, han liberado el contenido cipriptoplasmático al exterior y presentan acumulación del contenido en los extremos, que son signos de daño celular. Además, quisimos estudiar si estos compuestos también podían prevenir la corrosión y realizamos un ensayo de corrosión ácida simulada. Lo que vimos fue que ambos compuestos eran capaces de proteger a los tres tipos de piedras de este ensayo de corrosión, lo que es especialmente notable en la piedra dumbstone, que es esta de aquí abajo, que es la piedra más porosa, que tras el ensayo y sin recubrir colapsó completamente, mientras que con los dos recubrimientos la piedra estaba protegida. Por lo tanto, estos compuestos nos están ofreciendo también esta acción anticorrosiva. Estos compuestos los probamos también para ver si eran capaces de inhibir el crecimiento de la ampenflora, que la ampenflora son las comunidades de organismos fototróficos que crecen en cuevas y ambientes subterráneos. Queríamos ver si eran capaces de inhibir el crecimiento de la ampenflora en piedra de tiza. En este caso, se aislaron los microorganismos directamente de estos bajorrelieves. Estos bajorrelieves están ubicados en la bodega de Pomeri, en Francia, y debido al incremento del turismo, están iluminados con luz artificial, lo que ha promovido el crecimiento de esta ampenflora. Se aislaron una cepa de cianobacteria y tres cepas de algas verdes. Y con estas cepas se realizaron cuatro ensayos que, os los explico brevemente, el ensayo 1 y 2 fue para optimizar la cantidad de compuesto a aplicar en piedra seca, el ensayo 3 para optimizar el compuesto en piedra húmeda para simular un poco más las condiciones de la bodega, porque en la bodega el ambiente es muy húmedo. Y el último ensayo fue para estudiar si además estos compuestos eran capaces de prevenir una reinoculación de microorganismos. Además, se trabajó también con el compuesto comercial Preventol para comparar los resultados de estos compuestos con un compuesto que está ya en el mercado. Y lo que vimos fue, resumidamente, que ambos compuestos, ambos pomils, fueron capaces de inhibir la colonización de estas cepas de algas y cianobacterias mejor que el compuesto comercial, que si bien en piedra húmeda sí que mostró una buena efectividad, fue incapaz de prevenir una recolonización de la superficie, mientras que con nuestros compuestos fuimos capaces de inhibir esta colonización de una mezcla de algas y cianobacterias. Así que, como conclusiones finales, serían que los líquidos iónicos de polioximatalatos presentan una actividad biocida a muy baja concentración y podemos obtener antimicrobianos de amplio espectro frente a diferentes cepas de bacterias y de mos. Además, los pomils son muy eficientes a la hora de prevenir la corrosión de este material pétreo. Estos pomils también pueden actuar como recubrimiento protector para prevenir el crecimiento de la amperflora y funcionan mejor que el compuesto comercial preventol. Y, por el otro lado, con el trabajo con las nanopartículas de óxido de magnesio, lo que vimos fue que somos capaces de aplicarlas como un recubrimiento homogéneo e invisible en los papeles del siglo XVIII, que son capaces de inhibir tanto las cepas de bacterias como de mos in vitro e in situ sobre el papel y que, además, están previniendo la actividad celulolítica de los mos. Por lo tanto, estemos previniendo también la degradación propia del papel. Así que, muchas gracias por vuestra atención. Invitamos a subir a Isabel Calvo. La intervención de Isabel Calvo lleva por título Cambiando el paradigma del biodeterioro. Las microalgas de la Alhambra y el Generalife como oportunidad para la creación de nuevas técnicas artísticas. Cuando quieras, Isabel. Una preguntita para poder ampliar esto con Adobe que no se... Para poder ampliar la pantalla. Sí, es que no encuentro aquí. Bueno, espera. No, a ver. Solucionado. Buenas tardes, mi nombre es Isabel y formo parte de un proyecto de investigación conocido con el acrónimo FICOARTE II, el cual está financiado por el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Este proyecto consiste en la aplicación avanzada de algas procedentes de la Alhambra con el objetivo de crear nuevas técnicas artísticas y de conservación y restauración. Esta idea aparte de que en el conjunto de la Alhambra, al igual que ocurre en otros muchos monumentos, existe una gran biodiversidad de organismos que colonizan la piedra, cobrando especial protagonismo las microalgas, ya que estas proliferan en lugares húmedos o con presencia de agua. Por lo tanto, estos organismos son protagonistas en el biodeterioro de los materiales pétreos, desarrollando biopátinas o tapetes. Estas biopátinas o tapetes también se conocen como biofilm y también se caracterizan por generar o desarrollar una amplia variedad de colores. Lo podemos encontrar desde el color verde, que es el más característico de las algas, hasta colores como puede ser el rojo, el amarillo, el marrón, el negro o incluso lo que son los verdes azulados. Además, se conoce que las algas son una fuente de materia prima para multitud de aplicaciones, debido a la gran cantidad de componentes químicos que podemos obtener a partir de ellas. Entre estos compuestos químicos, cobran especial protagonismo a nivel comercial, pues lo que son los polisacáridos, los lípidos, los antioxidantes, ácidos grasos, proteínas y compuestos fenólicos. Estas sustancias suelen estar aplicadas normalmente a la industria alimenticia, también a lo que puede ser como biofertilizante, en la biomedicina, en cosmética, como protector de radiación solar. También lo podemos encontrar en farmacias, incluso también en lo que es el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, en lo que son técnicas artísticas y de conservación y restauración, su aplicación es mucho más limitada. Tenemos el antecedente de que Fernando Bolívar Galeano, que es el investigador principal de este proyecto, artista y biólogo, desde 2002 está poniendo en práctica la pintura algal, que es un tipo de pintura desarrollada con métodos no convencionales. Sin embargo, el aprovechamiento de metabolitos secretados por microalga no es la primera vez que aparece en la pintura. Tenemos lo que es el ejemplo del amarillo indio, que lo podemos encontrar tanto en colorante como en pigmento, y este es un derivado, entre otras sustancias, de la santofila. La santofila es un pigmento que podemos encontrar de las microalgas y que es de color amarillo. También podemos encontrar el rojo con el que se tiñe el tornasol, que es un derivado también del líquen rocela tintoria, que es el resultado de la interacción de un hongo con una alga. En cuanto a los materiales y métodos para el desarrollo de esta investigación, en primer lugar, realizamos una identificación de microalgas de la Alhambra. Se realizó mediante identificación taxonómica y por biología molecular. Para ello, realizamos un muestreo, bueno, se seleccionaron en primer lugar 21 fuentes, especialmente de los palacios nazaríes, y se extranjeron de ellas un total de 120 muestras de microalgas. Posteriormente, se aislaron con el fin de obtener monocultivo. De esta forma, será más fácil poder identificarlas y conocer de una manera más cercana sus propiedades. En este caso, o sea, en estos muestreos, predominan las microalgas del grupo clorofita, que son las algas verdes, y también las cianobacterias de la división cianoficeae, y en el caso de las algas verdes, pues podemos encontrar que predominan los géneros coelastrela, clesormidium, apatococcus, apatococcus, clesormidium, coelastrela y bractococcus. En el caso de las cianobacterias, encontramos formidium, calotrix y lectolimbia. En menor medida, podemos encontrar las diatomeas de la división bacillario-ficeae, en las que podemos encontrar de dos tipos, las bentónicas y las que son fitoplastos. Los géneros que más destacan son navículas, cimbelas y melorisa. En total, tenemos en nuestro banco de microalgas 40 especies diferentes de cianobacterias, de atomeas y algas verdes, las cuales nos servirán para poder investigar en mayor profundidad sus propiedades y su aplicación para técnicas artísticas y de restauración y conservación. Una vez que ya identificamos las microalgas, procedimos a generar biomasa con dos de ellas. En este caso, seleccionamos matococcus pluvialis y coelastrela termófila. Seleccionamos estas dos porque son aquellas que más interés nos generan, principalmente por sus propiedades. En el caso de la coelastrela termófila, es una alga que resiste a unas condiciones muy extremas medioambientales. Según los estudios de Daniel González y Marina Boal, ambos son psicólogos, esta microalga puede soportar una temperatura de 65 grados centígrados. Y en el caso de la hematococcus, por los repetitivos muestros que hemos realizado, se ve que es una alga que siempre resiste incluso en aquellas fuentes en las que existen cloro y tratamientos de limpieza de microalgas. La segunda propiedad que ofrecen estas microalgas también es que también crecen a una gran velocidad. Por lo tanto, podemos obtener lo que son una biomasa de una manera más rápida y veloz para poder trabajar con ella. Y por último, y la más interesante de estas microalgas, es la variedad de colores que pueden ofrecer. En el caso de la hematococcus pluvialis, gracias al pigmento que obtiene, que se conoce como astaxantina, puede generar desde el color verde a un color rojo muy, muy intenso, pasando o generando varios matices entre naranjas y marrones. Con coelastrela termófila ocurre algo muy parecido. Podemos obtener, solo que en este caso no genera tantos pigmentos de astaxantina, pero sí que desarrolla un color naranja bastante intenso y que es bastante resistente además, tal y como hemos podido comprobar en los siguientes ensayos que ahora a continuación explicaré. Esto, bueno, como no lo he comentado anteriormente, pero en el proceso de aislamiento de estas microalgas lo hemos hecho tanto con métodos en sólidos, utilizando placas Petri, y también con medios líquidos, que sería utilizando varios medios de cultivo diferentes. Aquí podemos observar como esta hematococcus la podemos encontrar, pues como he comentado anteriormente, en verde y también en un color que no llega a ser rojo, pero sí que puede ser entre naranja y marrón. Una vez que obtuvimos la biomasa, lo que procedimos fue a la extracción y a la identificación de metabolitos. Disculpadme, porque es que no he comentado que para el desarrollo de los pigmentos fotosintéticos, teniendo en cuenta que estas algas normalmente las encontramos de color verde, procedimos a optimizar unas condiciones muy concretas de cultivo, de iluminación y de temperatura. ¿Para qué? Nosotros lo que deseábamos era que estas algas acabaran en un estado de latencia, que es un estado en el que el alga genera quistes que coinciden con el desarrollo de pigmentos fotosintéticos, además aumenta su tamaño y también la pared celular reduce su tamaño. Por lo tanto, es más fácil poder extraer su metabolito. Y aquí era la imagen donde podemos apreciar esa hematococcus que está mucho más crecida, es más gruesa y donde la pared celular se reduce considerablemente. En cuanto a lo que es la extracción, utilizamos varios disolventes diferentes, tanto a polares como polares, según el tipo de metabolito que queríamos extraer. Para ello, en el caso de la clorofila, lo hicimos con acetona principalmente. Y en el caso de aquellos metabolitos, como son los carotenos y los carotenoides, utilizamos disolventes, en este caso, que eran más grasos, como puede ser el éter de petróleo o el hexano. Para poder extraer y quedarnos con la parte colorante de estas microalgas y poder eliminar los disolventes, nos ayudamos gracias a un equipo que en este caso se conoce como evaporador rotatorio. Una vez que obtuvimos, en el caso de lo que eran los pigmentos de clorofila A, estos tenían una capacidad más colorante para otorgarle una mayor densidad y un cuerpo, lo que hicimos fue añadirle una carga inerte. En este caso, seleccionamos lo que era la tierra diatomea. Creemos que esta es una carga inerte que puede favorecer al desarrollo de estas pinturas porque a nivel compositivo tiene bastante afinidad con las microalgas. Además, se conoce que la tierra diatomea es un insecticida natural, por lo que a la hora de desarrollar estas pinturas de naturaleza orgánica, puede ser un aliciente para frenar el posible biodeterioro que puedan sufrir. Posteriormente, realizamos un ensayo preliminar de la siguiente forma. Utilizamos tres prototipos de distinta naturaleza y de distinto soporte. Primero, utilizamos uno de lienzo con tela de lino, otro de papel de acuarela de la marca Michel de 280 gramos y pintura en tabla. Lo sometimos a ciclos de envejecimiento acelerado y lo que hicimos fue, como se pueden apreciar en las siguientes imágenes, las dos primeras filas son pinturas creadas a base de matococcus pluvialis. La primera cuando esta tiene un color verde y la segunda cuando hemos extraído sus carotenos. La tercera es de coelastrela termófila y utilizamos tres tipos diferentes de aglutinante, que en este caso seleccionamos aquellos que son más convencionales, como es el aceite de linaza, el acrílico y la goma arábiga. Los tres colores que podemos apreciar más abajo son pigmentos orgánicos a nivel industrial. Lo que queríamos era establecer una comparación entre ellos. Lo que hicimos, pues, como he comentado anteriormente, someterlo a ciclos de envejecimiento acelerado, donde los parámetros de iluminación, humedad relativa y temperatura estuvieron controlados. En este caso, se establecieron durante un mes una temperatura de 60 grados con una medida relativa del 75% y con la radiación ultravioleta. Tenemos tres lámperas colocadas en lo que es la cámara de envejecimiento de envejecimiento y encendimos, pues, las tres. Semanalmente, lo que hicimos fue un estudio colorimétrico con el objetivo de conocer la variación de color que había sufrido durante estas condiciones extremas medioambientales. Esto se hizo con la ayuda de un espectroradiómetro y se hizo con la técnica del espacio color Cielab. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes, transcurridos este mes. Como podemos observar, en la primera fila se aprecian unos colores que son donde la clorofila ha cambiado de verde a un tono más azulado. En el caso de los carotenos, lo hemos perdido por completo. No son visibles a simple vista y se ve que ha sido aquel pigmento que ha sufrido con notable diferencia. En la tercera fila podemos ver que, en el caso de la coela termofila, ha sido la que más ha resistido a estas condiciones extremas y, además, donde el pigmento de color verde inicialmente no ha variado muchísimo. En este caso, no ha ocurrido como le ha pasado lo mismo que con hematococcus pluvialis, que ha adquirido un color más azulado. Teniendo en cuenta la variación de color que adquieren los carotenos, en este caso, quisimos buscar una alternativa diferente para el desarrollo del producto. En este caso, creamos un híbrido compuesto por un derivado de la clorofila que se conoce como clorofilina y lo mezclamos con una materia inorgánica procedente del conglomerado geológico de la Alhambra, que se le conoce como la alpañata y es rico en óxido de hierro. Se hizo... Bueno, este proceso era un complejo método de químico para desarrollar este producto y también se sometieron a las mismas condiciones climatológicas en la cámara de envejecimiento acelerado. Pudimos observar que, transcurrido un mes, los resultados eran bastante satisfactorios porque apenas habían variado estos colores, lo cual nos da una pista de cuál es el camino a seguir para desarrollar el producto a través de estas microalgas. Finalmente, y como conclusión, podemos obtener del cuadro que realizó el artista Fernando Bolívar en 2021 y el cual no se expuso a las condiciones climatológicas de una cámara de envejecimiento, sino que se dejó a las condiciones normales medioambientales del lugar donde se realizó esta obra y podemos notar o podemos obtener las mismas conclusiones de aquellos pigmentos que se sometieron a la cámara de envejecimiento. El primero es que podemos ver que los verdes, en este caso, han variado a un tono más azulado y los rojos por completo también se han perdido. Sin embargo, sí que se mantienen o se conservan los amarillos que pertenecen a la santofila y que además coinciden con aquellas pinturas que tienen un derivado de microalgas y que normalmente este es el pigmento que normalmente se utiliza. Los resultados que de manera preliminar hemos obtenido nos indican que la clorofilina puede ser un ben aliado para el desarrollo del producto en cuanto a lo que es la creación artística y después, por último, pues la estrella termófila también nos ha ofrecido unos resultados bastante sorprendentes sabiendo que también es un tipo de alga que se ha investigado muy poco actualmente y que además ofrece unos resultados muy complacientes y que nos permite seguir continuando con ellas para su uso como técnica artística. Y con esto, pues, finalizo y espero que os haya gustado. Invitamos a subir a Isabel Valle. Gracias. 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 Tiene como título Afrontando los riesgos de emergencia en el yacimiento arqueológico de Siga Verde Estudio de Vulnerabilidades Cuando quieras, Isabel Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Valle Se ve que es la tarde de las Isabeles hoy Va a estar complicada la ronda de preguntas Voy a presentar la aproximación arqueométrica al estudio de vulnerabilidades enfrentando los riesgos de emergencia en el sitio arqueológico de Siga Verde en Salamanca En primer lugar, decir que Siga Verde está denominado junto con FOSCOA Patrimonio Mundial por la UNESCO Esta denominación es de 1998 para FOSCOA a la que se une después Siga Verde en el 2010 El conjunto de estos yacimientos constituye hasta el momento el conjunto al aire libre más importante del arte rupestre paleolítico Bien, Siga Verde está muy cerquita de Ciudad Rodrigo y todos los paneles con grabados se sitúan en la margen izquierda del río El río Águeda La orografía del terreno está organizado en terrazas y en estas terrazas se han formado también debido a la erosión durante siglos las marmitas de gigante que llaman los arqueólogos Bien, pero ¿por qué el estudio de emergencias? ¿Por qué un estudio de vulnerabilidades? Factores como el cambio climático del que hablamos el primer día y la despoblación hacen que estas emergencias y las posibles catástrofes sean cada vez más probables más frecuentes y que además las consecuencias derivadas de ellas sean cada vez más graves Entonces, este estudio tenía como bueno, esta es la serie de objetivos que se pueden al final centralizar en uno y es organizar o combinar los estudios arqueométricos los estudios de conservación del patrimonio y todas las herramientas digitales abiertas a nuestra disposición para al final ayudar no solo en el estudio y en el conocimiento profundo del material que conforma este yacimiento sino también ayudar en la prevención de emergencias y en la preparación para los posibles desastres La metodología se organizó de la siguiente manera en un primer lugar se hizo un análisis de riesgos previo con todas las herramientas digitales disponibles después se realizaron estudios in situ en los paneles que consideramos más vulnerables o de mayor importancia y también se recogieron muestras para después poder realizar las simulaciones previo análisis para después evaluar el cambio que se producía tanto en la roca como en las pátinas presentes en el sitio Como ya he mencionado al principio hicimos un análisis de riesgos previo gracias al histórico de eventos recogido en el centro de conservación y restauración de la Junta de Castilla y León en Simancas y también utilizamos herramientas por satélite como EarthMap o Copernicus que al final nos dan unos datos históricos de los incendios forestales por ejemplo o del riesgo de inundación gracias al cual podemos determinar cuáles son los riesgos más posibles y cómo poder evitarlos después gracias a esto determinamos que los principales riesgos son los incendios forestales y las inundaciones y factores como por ejemplo los terremotos no afectan a este sitio una vez determinado esto y seleccionados los paneles para estudio nos desplazamos al sitio y realizamos análisis in situ en los paneles y también recogimos muestras estos análisis como por ejemplo en ultrasonidos o la cámara hiperespectral todos ellos tenían que ser no destructivos y no invasivos la toma de muestras tampoco se realizó en el sitio sino que se realizó en la zona buffer alrededor y tenían como objetivo caracterizar la roca caracterizar la pátina para después comprobar que las muestras recogidas eran no suficientemente relevantes y además realizar un estudio de la estabilidad de la disgregación de algunos paneles para comprobar si había huecos de aire en el que se podía introducir agua que podían afectar tanto a la conservación preventiva como lo veremos un poco después como al efecto que pueden tener las emergencias en esos paneles en concreto las muestras recogidas se dividen en tres tipos principalmente con la roca fresca se realizaron unos paralelepípedos para poder analizar las características físicas de la roca antes y después de las simulaciones también se recogieron muestras de todas las pátinas encontradas en el sitio y después con roca que sí que podía estar envejecida y que sí que podía presentar pátina realizamos una simulación de los grabados del sitio para analizar cómo estas incisiones y estas micromorfologías reaccionaban a las simulaciones que diseñamos además también se realizaron secciones delgadas para realizar un análisis petrográfico y en polvo se realizaron la difracción de rayos X y la termogravimetría además de todo esto también se realizó un análisis de los sedimentos porque las inundaciones que se dan lugar en el sitio tienen la característica de ser muy repentinas y muy torrenciales de tal manera que el daño no es tanto la disolución que puede producir el agua sino la erosión que producen todos los sedimentos arrastrados por la corriente que durante las inundaciones es muy fuerte como no podíamos llevarnos toneladas de sedimentos lo que hicimos fue recoger las que eran menores de 5 centímetros analizamos tamaño y forma y las que eran mayores de 5 centímetros que en las terrazas son bastantes y además la altura a la que se ven es también bastante destacable se realizó un análisis del tamaño y de la forma también pero mediante el software ImageJay después de todo esto se realizaron unas simulaciones diseñadas específicamente en las gracias a las características del sitio y limitando variables porque cuando en una simulación tenemos presentes varias variables al final los resultados no sabemos muy bien a qué atribuirlos de tal manera que en la inmersión por ejemplo sólo estábamos analizando la disolución de la roca y la reacción que podían tener las pátinas para las simulaciones de incendio lo que se hizo simplemente es una simulación de temperatura no tuvimos en cuenta por ejemplo la llama directa o el hollín que es realmente lo más importante en un incendio forestal se realizaron dos tipos de simulaciones porque dependiendo de la vegetación calculamos la temperatura máxima que podía alcanzar y el tiempo de exposición vino dado por la velocidad media del viento en el sitio pero es verdad que algunos de los paneles tienen árboles alrededor incluso árboles adheridos al panel estos árboles no se pueden eliminar porque sustentan de alguna manera el panel y eliminarlos vulneraría la integridad física y el comportamiento mecánico del panel y todavía estamos analizando los resultados es un estudio todavía no terminado pero lo que sí que podemos decir es que los valores estéticos desde luego cambian simplemente con una exposición a la temperatura aquí podemos ver la evolución de la roca sin exponer a ningún factor y después de exponerlo a todas las simulaciones en cambio los factores químicos no varían muy destacablemente aquí podemos ver una imagen SEM de una muestra con pátina negra y podemos ver que la distribución es más o menos la misma más o menos por decir algo porque lo único que falta son estos estos pequeños puntos negros que además el mapeamiento no identifica también podemos ver en el mapeamiento por elementos que la distribución no cambia los componentes no cambian y por tanto podemos decir que los cambios químicos no son destacables tras las simulaciones sin meterme mucho en faena y porque todavía no hemos analizado todos los resultados lo que sí que podemos decir es que a partir de los 400 grados centígrados ya se observan cambios irreversibles pero que las consecuencias más graves no se deben tanto al factor de exposición sino a la naturaleza de la roca a la integridad y el estado de conservación de esa roca y de ese grabado de ello depende la reacción que va a tener frente a estos factores de riesgo además también decir que la dureza de la roca desciende notablemente tras su inmersión lo que también empeora la reacción a esta erosión de los sedimentos que he mencionado y con esto termino sin antes agradecer al laboratorio Hércules y a la universidad de Ébora en los que he desarrollado mi proyecto al convenio Erasmus Mundus Archmat y a la junta de Castilla y León en concreto a Cristina y a Nicolás que son los técnicos que han ido con nosotros y nos han estado ayudando a recopilar toda la información y también las muestras muchas gracias Muchísimas gracias Isabel e invitamos a subir a Ana Isabel Calero Seguimos con el tema arqueológico con la intervención de Ana Belén y el título de su proyecto de investigación es identificación de materiales en pintura mural arqueológica romana por técnicas de análisis no invasivas cuando quieras Ana Belén Buenas tardes a todas en primer lugar agradecer a la organización de esta jornada habernos permitido presentar nuestro trabajo nuestro trabajo se trata de un proyecto que está ahora mismo en curso nos lo han concedido dentro de un programa de proyectos para jóvenes investigadores la Universidad de Granada que tiene una duración de 12 meses y como podéis ver en pantalla se hace en colaboración con dos departamentos con dos facultades perdón el departamento de pintura y dentro de la facultad de ciencia el departamento de óptica y el departamento de química analítica por lo tanto se trata de un trabajo con un gran carácter interdisciplinar la finalidad de este proyecto que aquí presentamos es llevar a cabo esta investigación que surge con miembros de distintas especialidades para el conocimiento y conservación de la pintura mural romana y poner a punto una metodología analítica que sea no invasiva mediante un equipo de espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil y diagnóstico por imagen en este caso por imágenes hiperespectrales lo que queremos es intentar implementar o reducir la toma de muestra en este tipo de pintura y luego abordarla en otros periodos y que requieran evitar la toma de muestra y por otra parte en el futuro ampliar esta metodología a otros revestimientos que hemos estudiado en nuestro equipo que son más complejos como son las yeserías medievales que al tener capas y repolicromados de sucesivos periodos pues siempre resultan mucho más complejos en este proyecto confluye en dos líneas de investigación que ya tienen una trayectoria anterior que son las que pueden observar en pantalla por una parte la 1.114 que se había dedicado sobre todo al estudio de materiales revestimientos decorativos sobre todo de época medieval como pueden ser las yeserías de la Alcaza de Sevilla que pueden ver en la imagen derecha y por otra parte al equipo FQM que había estado dirigido a la aplicación de técnicas analíticas para el conocimiento de materiales del patrimonio cultural también de técnicas de análisis por imagen y estudio de envejecimiento en materiales artísticos y de restauración con ello lo que queremos llevar a cabo es sustituir o reducir en la medida de lo posible las técnicas tradicionales que se utilizan para analizar este tipo de pintura y su composición y paulatinamente ir adquiriendo otro tipo de análisis de muestras como pueden ser las espectrometidas por fluorescencia de rayos X en combinación con las imágenes hiperespectrales para este proyecto hemos contado con fragmentos reales de dos conjuntos muy importantes como son el conjunto arqueológico de Cástulo que ya había sido muy estudiado por el grupo de investigación U104 que ya dio lugar a una tesis doctoral y por los fragmentos de una excavación que se hace en la ciudad ibero-romana de Isturgi y que pueden observar algunos de ellos en la imagen de la derecha y que son los que se estudian dentro de este proyecto El objetivo fundamental que nos hemos marcado como ya he comentado en las diapositivas anteriores es la búsqueda de la puesta a punto de la aplicación de la fluorescencia de rayos X como método de análisis no invasivo en pinturas murales arqueológicas romanas aunque los objetivos son más amplios aquí los hemos agrupado en tres fundamentales el primero de ellos sería determinar los materiales presentes en la pintura mural romana a través de la consulta bibliográfica sobre todo de estudios ya publicados que hay muchos selección de los fragmentos de la pintura mural de Isturgi para este trabajo documentación toma de micromuestras que ahora veremos a lo largo de la metodología y de los resultados por otra parte analizar estas muestras por técnicas analíticas invasivas realización de probetas identificativas de las mismas y validación de resultados comprobando lo que sostienen de las técnicas invasivas y de las no invasivas y por último difusión y divulgación de los resultados obtenidos la metodología que hemos llevado a cabo la hemos resumido en esta diapositiva en la que como comentábamos anteriormente se ha realizado una revisión bibliográfica de los principales tratados y publicaciones realizadas sobre este tipo de pintura se han analizado fragmentos originales de la pintura mural de Isturgi se han elaborado probetas reproduciendo las técnicas artísticas se han llevado análisis por fluorescencia de rayos X de las probetas y de fragmentos originales y la segunda fase que se abordará comprenderá la captura de imágenes hiperespectrales comparación de los resultados obtenidos de las técnicas destructivas y no destructivas y valoración de las posibilidades de identificación y aplicación de estas técnicas como ya he comentado un proyecto que se encuentra en curso y básicamente nos encontramos casi empezando el tercer trimestre los resultados preliminares que hemos tenido hasta la fecha los presentamos a continuación el primero de ellos sería el estudio de los fragmentos de la pintura mural de Isturgi tanto la localización de los fragmentos en el yacimiento como todos los tratamientos de restauración limpieza reconstrucción de fragmentos etcétera fotogrametría de los fragmentos que se recuperaron de ese proceso de excavación y también el estudio de la tipología de las pinturas que se desarrolla en este yacimiento por otra parte de la aplicación de las técnicas destructivas se han realizado una ficha identificativa de cada una de las muestras donde tenemos perfectamente localizado cada resultado que hemos obtenido en cada una de ellas por tanto se han realizado tablas comparativas tanto de los pigmentos identificados en Isturgi como de los que ya habíamos identificado en estudios anteriores como el de cástulo que comentábamos en las diapositivas anteriores como pueden observar muchos de ellos coinciden ya que además son zonas geográficas que están muy cercanas cástulos estalinares y Isturgi están en los villares en Andújas todos en la provincia de Jaén y bueno pues como pueden observar tienen pigmentos de una gran calidad como puede ser el azul egipcio que por otra parte es muy frecuente encontrar la pintura mural romana y en este caso aparece bastante y algunas características como que los rojos normalmente están formados por una mezcla de óxido de hierro y rojo de plomo también se ha comparado con los pigmentos que se identifican en otros yacimientos con la posibilidad de tener con la idea de tener el mayor número de información para la realización de las probetas aquí tienen un resumen de las probetas que hemos realizado hasta la fecha pero nuestra intención es completar estas probetas y hacer un mayor número con diferentes espatulados técnicas de acabado para ver si eso también influye en los resultados de fluorescencia y aquí tienen algunas imágenes de los acabados cromáticos que hemos realizado hasta la fecha todas pues realizadas al fresco siguiendo la técnica de la pintura mural romana en este caso se ha realizado una capa de arricho una capa de intónaco y luego los pigmentos aplicados al fresco posteriormente también se han seleccionado algunos fragmentos que estaban descontextualizados de lo que era la composición general algunos de ellos no se pueden no se pueden colocar con esos grandes grupos y se han analizado mediante la técnica de fluorescencia de rayos X obteniéndose los primeros espectros y los primeros resultados una vez presentados estos resultados les queríamos también presentar la difusión que hasta la fecha se le ha llevado a este proyecto que todavía está en curso la imagen que pueden ver en pantalla este era el proyecto de difusión original del proyecto que presentamos y a continuación les enseñamos algunas de las acciones que ya se están llevando a cabo en primer lugar se están llevando a cabo ya se está escribiendo un artículo en relación a los resultados que se están obteniendo ya hemos ido a hemos hecho algunas aportaciones a congresos nacionales e internacionales entre los que incluimos esta jornada y una de las cosas que nos parece muy interesante es que estamos haciendo varios proyectos de divulgación científica porque consideramos que es muy importante que este conocimiento que generamos no se quede solo en los ámbitos de la universidad de los congresos sino que de alguna manera también llegue a la sociedad en general porque eso sirve para concienciar de que tenemos que conservar nuestro patrimonio dos de las acciones que hemos llevado son los hemos llevado un proyecto PISA que son unos proyectos que se realizan en Andalucía que son proyectos de iniciación a la investigación en secundaria y se hacen desde la universidad o centros de investigación se propone un proyecto a estos centros el que hemos llevado a cabo se lleva arquitectura se llama arquitectura y diseño en las villas romanas y también hemos participado en la noche europea de los investigadores del proyecto que hemos realizado con los alumnos de secundaria y bachillerato como pueden ver en pantalla han aprendido a hacer una pintura mural al fresco y abajo pues tienen los modelos que realizaron en clase y la exposición que ellos hacen en su congreso de lo que han aprendido en dicha jornada por otra parte también con la aportación económica que teníamos de este congreso en este caso no lo hicimos de pintura mural porque era un taller dirigido a niños pero sí lo hicimos de mosaicos que al fin y al cabo son revestimientos también murales de la misma época también para niños las conclusiones en las que hemos llegado hasta la fecha son que las técnicas de análisis no invasiva seleccionadas de las que hemos podido comprobar hasta el momento son eficaces para la identificación de la tecnología artística empleada en pintura mural sin toma y preparación de muestras in situ no destructivos eficaces son sensibles rápidas y económicas especialmente interesante la aplicación en pintura mural romana porque no tenemos complejidad de capas de estratos superpuestos etcétera por otra parte el trabajo futuro que nos planteamos con este proyecto y que nos queda por abordar queríamos resaltar lo siguiente la asociación de los resultados de la captura de imágenes hiperespectrales a la fluorescencia de rayos X y a las técnicas de análisis invasiva a el procesado y entrenamiento para el trabajo directo de identificación de materiales sobre todo del equipo a la localización clasificación y cuantificación de los materiales identificados y sobre todo destacar la gran ventaja que nos ofrece este tipo de análisis respecto a otros que se vienen realizando también queríamos agradecer a todas las personas que han hecho posible que se han implicado con este proyecto al proyecto actual y a otro proyecto y más de maíz que tenemos y también a alumnos que han colaborado por ejemplo con trabajo fin de grado y a los miembros del equipo de investigación y muchas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias Ana Isabel y ahora invitamos a subir a María Belén Mientras va preparando el powerpoint os comento que el título de su intervención seguimos con arqueología lleva por título el estudio de técnicas de policromía empleadas en el conjunto arqueológico de Cerrillo Blanco cuando quieras Hola muy buenas tardes en primer lugar agradecer al congreso que hayan aceptado esta investigación que tiene como objeto el poner en valor el conjunto arqueológico de Cerrillo Blanco que se encuentra en Porcuna Jaén su yacimiento se data entre el siglo VII y II antes de Cristo y su escultura en el siglo V como podéis ver aquí en la escultura estas son del patrimonio que no sé si los conocéis se sirve en el Museo de Jaén pero actualmente están en préstamo algunas de sus obras en el Museo Íbero que están en Jaén también a pesar de la relevancia que tiene este conjunto histórico no se habían realizado estudios analíticos que permitieran pues conocer de una forma más completa los materiales las intenciones y los procesos que se dieron lugar para la realización de este conjunto escultórico y que fue el objeto de estudio de mi tesis doctora que se defendió en 2019 en la actualidad esta investigación continúa en el marco de proyectos de FICOARTE que se centran en el estudio y en el desarrollo de productos orientados a técnicas pictóricas y su conservación como podemos ver en esta diapositiva una de las piezas se puede ver que en la parte trasera en la pierna del animal está policromada no sé si la podéis ver con claridad como otra escultura más y muchos fragmentos que se conservaban en el almacén aquí os muestro unos análisis de la policromía de este fragmento que es también de una pierna que es de un fragmento de una pata de otro animal donde se puede ver que por microscopía óptica pues los agregados irregulares microcristalinos de la biocalcarenita que es el material constitutivo de esta escultura pues en ellos se hayan recubierto en superficie con estos agregados de pigmento que es una tierra de color rojo oscura y opaca podemos ver también por ejemplo aquí en el espectro de rayos X que se tuvo en el microanálisis del microscopio electrónico de barrido como se pueden ver los elementos que son característicos de estas biocalcarenitas como por ejemplo el calcio el cuarzo también pero también se ven la presencia de minerales arcillosos que aparecen en baja proporción como son el magnesio el aluminio el silicio el potasio y podemos ver que hay picos de hierro que están en torno a un 16% que demostraría que la hematita está presente en el espectro el infrarrojo que se muestra aquí arriba pues podemos ver igual que en el de rayos X que la calcita y el cuarzo es fundamental que estén porque es de la composición de la piedra pero también se ven bandas características que son de los materiales arcillosos y si miramos en la región por debajo de los 900 que sería esta parte de aquí pues a una altura una banda de 559 y 530 se encuentran también picos característicos que son de la hematita por lo tanto se demuestra que las pinturas están policromadas no solamente a simple vista el propósito de este estudio es que no se ha encontrado un aglutinante para esta policromía entonces ¿qué es lo que se pretende estudiar? pues en ausencia del aglutinante que no se han hallado en los estudios científicos pues se han elaborado unas probetas con materiales que son afines y tradicionales usados desde la prehistoria para evaluar su comportamiento de su resistencia al desgaste y el color porque las manchas que podemos ver en las esculturas no son homogéneas sino que están degradadas por el tiempo al haber estado enterradas porque también el aglutinante con el que se haya fijado pues depende de la naturaleza perdura más o perdura menos pero como no se ha encontrado pues se van a hacer unos ensayos para determinar cuál podría ser el aglutinante se han preparado unas probetas con una roca biocalcaremítica muy similar a la piedra de la escultura y se han utilizado un pigmento de la marca Kremer que su espectro infrarrojo era muy similar al infrarrojo de la muestra de policromía de la escultura y nueve aglutinantes que veremos en la diapositiva siguiente y los ensayos que se han realizado son la resistencia a la abrasión al pelado y el color aquí si podéis ver en la tabla se describe la naturaleza y la composición química de los aglutinantes que se han utilizado y sus siglas porque posteriormente en la diapositiva de las probetas aparecerá esta sigla y no aparecerá el nombre completo entonces como sustancia inorgánica se ha utilizado el agua de cal el agua como un solvente porque no es un aglutinante y luego como sustancia orgánica pues se encuentran los de origen animal y los de origen vegetal los de origen animal pues la sangre el huevo la cola de conejo la caseína y la grasa animal y de origen vegetal pues la goma arábiga y la resina pino para este estudio se han realizado dos tipos de probetas una en la que primero se aplica el aglutinante y después el pimiento en seco y la segunda en la que se aplica una emulsión del pimiento con el aglutinante en distintas proporciones aquí como podéis ver al final en la parte derecha y abajo de cada una de estas figuras aparecerá la sigla que corresponde con el aglutinante por ejemplo este es el agua y como vemos el primer número corresponde al pimiento y el segundo número corresponde al porcentaje de aglutinante en este caso serían dos partes de pimiento y una de aglutinante y así sucesivamente en todas estas probetas en el caso del huevo es un poco especial porque el huevo a ser una emulsión se ha utilizado la proporción igual pero se ha cambiado la forma de aplicar el consolidante y el pimiento y el aglutinante aquí por ejemplo el primero correspondería a un pimiento que se ha amasado con agua previamente y después dos partes de huevo puro el segundo sería una parte del pimiento y las otras dos partes de aglutinante correspondería una de agua y otra de huevo en el tercero el pimiento también es amasado con agua como en la primera pero en este caso las otras dos partes corresponden una de huevo y una de agua y la sucesiva lo que se ha hecho es ampliar la proporción de agua aquí aparecen todas descritas que las vamos a ver los ensayos de materiales que se han utilizado bueno pues el sistema de color el Cielab en el ensayo de resistencia se ha utilizado un abrasímetro que lo que ha hecho ha sido simular el desgaste de la poligromía con el paso del tiempo aquí por ejemplo se ve en el brazo al final tiene una goma que se eligió que fuese blanda entonces se establecieron 15 ciclos por minuto y en este caso se hicieron 10 ciclos y en una superficie de 12,7 milímetros y por ejemplo para el ensayo de la resistencia al pelado pues se utilizó una cinta de 3M de una sola cara en la que se adhería en una superficie de un centímetro cuadrado a la probeta y se tiraba en un ángulo lo más próximo a 180 grados aquí podemos ver en los resultados y en la discusión de la espectrofotometría los valores que hemos tenido por ejemplo en la de tipo 1 que os recuerdo que era primero se aplicaba el aglutinante y después el pigmento en seco pues vemos que que las muestras con mayor luminosidad pues que están por encima de 50 bueno pues sería el agua el agua de cal y la resina de pino y la de menor la de la grasa animal por aquí y sí que hay que decir que la sangre y la resina de pino su cromaticidad es menor que por ejemplo la de la cola de conejo que es mayor en la del segundo tipo que ya hemos dicho que era una emulsión del pigmento con el aglutinante pues en la de dispersión acuosa pues podemos ver que a mayor porcentaje de aglutinante la luminosidad de la policromía es mayor al igual que la cromaticidad pero en menor medida en el caso del aguacal que se encuentra al contrario en los aglutinantes de origen animal pues se pueden ver que la mayor cromaticidad se encuentra en la cola de conejo en el huevo en la caseína en la grasa siendo la sangre la muestra con los valores más bajos que también la luminosidad presenta los valores más bajos aunque se asemeja a la cola de conejo cuando la proporción del pigmento es mayor que la del aglutinante y en el tercer grupo en la del aglutinante de origen vegetal pues podemos ver que difieren significativamente entre ellas aunque la resina de pino presenta una cromaticidad y una luminosidad que es más baja incluso la más baja de todas junto con la de la sangre en el ensayo de abrasión pues primero se sometieron a 10 ciclos todos estos aglutinantes pero se vio que por ejemplo la sangre la cola de conejo la caseína y la goma arábiga no se obtenía casi ningún resultado entonces ¿qué se hizo? que se sometió a una siguiente vuelta con 15 ciclos más en total unos 25 entonces ya aquí si podemos ver una diferenciación de cómo ese pigmento se ha erosionado y se ha ido aquí he puesto bueno la mayor resistencia a la abrasión como podemos ver son los los aglutinantes que han tenido los 25 ciclos y aquí los pongo en su orden y aquí se puede ver que el agua de cal la resina de pino y el agua son los que tienen la menor resistencia a la abrasión en este caso las probetas del tipo 2 bueno pues en el primer grupo pues podemos ver que son menos resistentes cuando la proporción de aglutinantes es mayor pero por ejemplo se ve aquí en la primera que como eran dos partes de pigmento y una de aglutinante el pigmento no se adhiere bien en esta probeta y en casi toda y lo que hace es que lo va moviendo pero sin desprenderlo entonces lo deja como embarronado y aquí en la de agua de cal que está de aquí pues se ve que la proporción de 1-2 tiene una pérdida limpia de policromía que sería aquí en este caso se ve que la abrasión pues lo deja bien limpio en las proporciones de 2-1 y 1-1 que corresponden a estas de aquí pues el pigmento queda más como le queda el polvo suelto como que no se ha adherido bien y la proporción de 1-3 es la que mejor ha resistido que es esta de aquí en el segundo grupo en las de origen animal que están aquí pues podemos ver que la sangre tiene una mayor resistencia a la abrasión después sigue con la grasa en las proporciones de 2-1 y de 1-1 el huevo en el primer grupo en el que se había dicho que era el pigmento amasado con agua y dos partes de huevo sí que es más resistente que las demás en la emulsión de huevo que se prepararon en el caso de la caseína hay poca resistencia y en el caso de la cola de conejo pues igual en el grupo 3 en la de origen vegetal pues se ve que la resina de pino que es esta de aquí bueno pues que queda muy pulverurenta y sí que hay una buena abrasión y sin embargo se ve que la goma arábiga pues es muy resistente como podéis ver aquí apenas se ha desprendido nada se ha desprendido muy poquito superficialmente pero no ha llegado hasta la superficie en el caso del ensayo de pelado pues aquí en esta tabla se ve los gramos que se han desprendido que correspondería a este centímetro de la parte derecha de la probeta y aquí su cinta con lo que ha desprendido para que se pueda ver el color bueno pues decir aquí que la policromía que se ha aglutinado con grasa animal ha puesto una menor resistencia al pelado como se puede ver aquí ha liberado 0,0010 gramos de policromía los aglutinantes los siguientes aglutinantes en resistencia pues son el huevo y la resina de pino y el grupo que es mayoritario de aglutinantes pues sería la sangre el agua el agua de cal la cola de conejo y la caseína que presenta una pérdida que es muy baja y solamente la goma arábiga se ha resistido a este despegue que está aquí que ya hemos visto también que la goma arábiga en el anterior ensayo le pasaba igual aquí ahora estamos con la probeta del grupo 2 en la que el pigmento se ha emulsionado con el aglutinante en el caso del agua pues se puede ver que libera una mayor cantidad de policromía cuando más cantidad de aglutinante hay como se puede ver aquí aquí bueno pues se entiende que ha podido haber algún error porque cuando uno pica la policromía sobre esa probeta siempre lo hace de la misma forma con la misma cantidad pero puede ser que a veces no haya resultado así y sí que se puede ver en la primera donde la proporción de pigmento es mayor que la de aglutinante que incluso se levanta entero por partes como se puede ver aquí aparte de una capa superficial como no está bien adherida lo que hace es que la levanta entera y deja el soporte limpio en el agua de cal la mayor cantidad de agua de cal pues mayor es su resistencia de la policromía al despegue pero aquí vemos que hay muy buenos resultados en las que todos casi la pérdida de una manera que es visual es bastante homogénea en el siguiente grupo en los aglutinantes de origen animal pues aquí podemos ver que la sangre en la proporción de 1 o 2 es la que mejor resiste al pelado y tras ella pues se encuentra la caseína la cola de conejo que tiene también una resistencia que es homogénea al despegue el huevo que presenta algunas lagunas como podemos ver aquí y esto seguramente es probablemente por la emulsión del huevo en el pigmento y la grasa que tiene gran facilidad para el despegue como se puede ver en el tercer grupo en el de origen vegetal bueno pues se ve que la goma arábiga tiene una resistencia del despegue casi absoluta aquí se puede ver que no se extrae casi nada a diferencia de la resina de pino que sí que por ejemplo pues mirad en la proporción de 1 de pigmento y 2 de aglutinante que se extrae hasta 0,31 gramos las probetas de aplicación directa del pigmento en seco sobre el soporte pétreo e impregnado de aglutinante la de tipo 1 presenta una mayor resistencia al pelado que cuando se ha emulsionado el pigmento con el aglutinante y para concluir pues decir que en la policlomía original de la escultura se ha observado la presencia no se ha observado que haya presencia de aglutinante orgánico y si hubiesen estado realizadas con algún aglutinante como una resina terpénica una grasa una proteína o un material similar se entiende que se podría esperar que se hubiese conservado algún resto o alguna traza y como no ha ocurrido como por ejemplo ha ocurrido en otras pinturas rupestres o en otras manifestaciones artísticas en la antigüedad y como no ha ocurrido pues cabe argumentar que el medio dispersante de las mismas podría haber sido el agua o el agua de cal ya que los agregados cristalinos de color rojo que muestran la presencia de la policlomía se encuentran depositados en las pequeñas cavidades de la calcarenita y por último puedo decir que las policlomías aglutinadas con agua con resina de pino son las que presentan un mayor desgaste a la abrasión y al pelado seguidas de las que están preparadas con agua de cal lo que podría explicar la escasez de los restos de policlomía original que no se ha encontrado en la parte analítica de la escultura y muchas gracias por vuestra atención muchísimas gracias María Belén y vamos a dar paso a la última de las intervenciones invitamos a subir a Ángela Gómez pasamos de la arqueología al arte y el título de esta última intervención lleva por título imágenes matriazales matriazales de alto rango dinámico para mediciones de reflectancia espectral en obras de arte cuando quieras Ángela Bueno pues muchísimas gracias a todos buenas tardes gracias al comité organizador por darme la oportunidad de presentar mi trabajo hoy aquí y bueno pues también mencionar que este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia y Ministerio de Universidades del gobierno de España cuyo título del proyecto de restauración fotónica con aplicación al cuadro de Dalí dos figuras inicialmente haré una introducción en la que expondré imágenes de la obra de arte de Dalí exponiendo o mostrando los cambios que se han efectuado sobre él a lo largo del tiempo también bueno explicaré el concepto de restauración fotónica y explicaré por qué necesitamos medir la reflectancia espectral de las obras de arte para poder efectuar este método a continuación explicaré el objetivo de nuestra investigación después bueno explicaré un sistema de captura de imagen hiperespectral desarrollado por nosotros para poder realizar estas medidas explicando también el algoritmo implementado para poder obtener estas imágenes hiperespectrales con un alto rango dinámico y después bueno explicaré de manera esquemática cómo hemos efectuado las medidas de reflectancia espectral en este caso de la obra de arte Dalí dos figuras a continuación expondré una validación del sistema y por último bueno pues explicaré las aplicaciones que tiene este tipo de medidas en el sector del patrimonio de conservación y restauración del patrimonio y por último expondré las conclusiones a las que hemos llevado a cabo en este proyecto en estas imágenes obtenidas a partir del Museo Centro de Arte Reina Sofía se muestra la obra de arte de Dalí en su estado original cuando fue realizada en 1926 y en el estado actual en el año 2019 comparando ambas imágenes se aprecian diferencias como bueno pues se puede apreciar que las zonas blancas han oscurecido aparte bueno había unas líneas en la parte inferior de la obra que ya no están presentes y por transferencia de pigmento han aparecido unas manchas rojas que no son deseables aquí se puede ver con mayor detalle el concepto de restauración fotónica consiste en diseñar una máscara de iluminación optimizada punto por punto que tras proyectarla sobre la obra de arte nos genera una sensación una percepción visual de obra de arte restaurada es un método reversible y virtual para poder llevar a cabo esta máscara de proyección primero se debe hacer se debe implementar un algoritmo de triangulación de manera que la máscara de iluminación encaje perfectamente con la obra de arte además para poder obtener dicha dicha máscara de proyección es importante caracterizar previamente la obra de arte mediante la reflectancia espectral para poder tener información espectral de lo que tenemos que proyectar punto por punto debemos saber lo que tenemos de base en la obra de arte debido a la limitación de no contacto en el análisis de obras de arte la reflectancia espectral típicamente suele ser evaluada mediante espectroradiómetros o mediante cámaras hiperespectrales ambos instrumentos ofrecen ventajas y desventajas la ventaja fundamental del espectroradiómetro es que realmente la energía obtenida de la muestra es muy detallada sin embargo la resolución de medida es reducida puesto que se obtiene únicamente información en un área como se muestra en la imagen en un área de 5 milímetros de diámetro la cámara hiperespectral no tiene el problema de la resolución puesto que obtenemos una imagen y la información es obtenida con la precisión del tamaño del píxel de la imagen obtenida pero sin embargo las cámaras hiperespectrales comerciales típicamente utilizan sensores CCD y CMOS este tipo de sensores ofrecen un rango dinámico limitado esto en que se traduce pues que al evaluar obras de arte que tengan en su escena zonas muy claras y zonas muy oscuras obtendremos como en partes de la imagen zonas saturadas o zonas subespuestas además bueno las cámaras hiperespectrales tienen un elevado coste económico el objetivo de esta investigación es diseñar y validar un sistema de captura de imagen hiperespectral de alto rango dinámico que ha permitido la caracterización mediante la representancia espectral de la obra de arte Dalí dos figuras desarrollada en 1926 bueno el sistema de captura de imagen hiperespectral consiste en una matriz de 12 filtros espectrales en nuestro caso son comprendidos entre 470 y 690 nanómetros comprendiendo así el rango del espectro visible sobre dichos estos filtros espectrales han sido dispuestos sobre 12 cámaras con una resolución espacial de 4K y estas cámaras este array de cámaras ha sido controlado mediante tres Raspberry Pi de modo que cada Raspberry ha controlado cuatro cámaras en esta diapositiva se muestra de manera esquemática el algoritmo empleado para la obtención de las imágenes hiperespectrales con el alto rango dinámico cuando tomamos las imágenes hiperespectrales nosotros podemos decidir tomarlas en diferentes tiempos de exposición de esa manera obtenemos la misma la imagen de la obra de arte de Dalí en este caso con zonas con diferentes tiempos lo que nos dará imágenes con zonas supexpuestas o saturadas mediante el algoritmo de HDR de alto rango dinámico lo que hacemos es combinar procesar estas imágenes combinándolas de manera que finalmente obtenemos una imagen hiperespectral de alto rango dinámico que no presente ni zonas saturadas ni zonas supexpuestas de ese modo podamos utilizar todos los píxeles de la imagen obtenida para posteriormente calcular la reflectancia espectral para la evaluación de la obtención de la reflectancia espectral aquí lo muestro de manera esquemática inicialmente debemos hacer hincapié en la configuración geométrica de la iluminación frente a la cámara hiperespectral y a la obra la comisión internacional de iluminación recomienda que para iluminación de obras de arte la fuente de iluminación debe ubicarse a 45 grados de esta manera descartamos la posible reflexión especular una vez decidida la configuración geométrica procedemos a tomar las medidas en los diferentes tiempos de exposición de la muestra en este caso de la obra de arte de Dalí a continuación sin cambiar la configuración geométrica tomaremos una imagen de un material blanco uniforme con la medida de reflectancia conocida del mismo tamaño que la obra de arte de Dalí y por último obtenemos la imagen hiperespectral de la corriente de oscuridad que sería tomar las imágenes con los sensores de la cámara tapados de esta manera una vez obtenemos estas imágenes y las procesamos para obtenerlas en alto rango dinámico a través de la ecuación que se muestra podemos obtener una imagen con la información de reflectancia espectral punto por punto de alto rango dinámico y obteniendo así el valor de reflectancia de la obra de arte este sistema ha sido validado empleando muestras patrón de la fesfer calibradas en valor de reflectancia y bueno como se muestra en la en la en la gráfica realmente la el espectro la información de reflectancia se ajusta en todo el espectro con un error máximo del 4% en 670 nanómetros para la muestra del 20% de reflectancia con lo que concluimos que es un sistema un sistema válido en este sentido bueno a continuación expongo las diferentes aplicaciones en las que se puede utilizar este sistema de medida de reflectancia de alto rango dinámico puede ser utilizado para la determinación del estado actual de las obras de arte incluyendo así un seguimiento del envejecimiento de las obras puede ser utilizado para implementar este valor de reflectancia en el desarrollo de algoritmos que nos permitan minimizar el daño a la hora de diseñar una iluminación con la que la obra de arte va a ser expuesta en museos o galerías de arte bueno como es en nuestro caso para poder desarrollar el método de restauración fotónica y también bueno pues para poder segmentar hacer un análisis de los diferentes pigmentos que conforman una obra de arte bueno a continuación os muestro el caso real en nuestro caso real de la obra de Dalí en esta imagen se muestra una sección de la obra realmente esta imagen está tomada para un tiempo de exposición es decir es una imagen de bajo rango dinámico y en ella se aprecia en rosa las zonas subexpuestas de la imagen y en amarillo las zonas saturadas es decir todo ese área que conforma en rosa y en amarillo es información que no podríamos utilizar a no ser que implementáramos el algoritmo de alto rango dinámico en esta diapositiva se muestra la segmentación que hemos desarrollado de las manchas rojas de la obra de arte se puede ver bueno las diferentes imágenes de reflectancia espectral de esas manchas y bueno se aprecia que realmente la información espectral coincide pues a partir de 570 nanómetros es cuando comienza a aparecer dicha mancha y luego por último aquí muestro la gráfica real del valor de reflectancia de ese pigmento que transfirió al cuadro de Dalí donde se ve la tendencia de subida hacia los rojos en un píxel que corresponde con la mancha roja bueno y en nuestro estudio podemos concluir que se ha desarrollado un sistema de captura de imagen hiperspectral capaz de obtener la reflectancia espectral de alto rango dinámico punto por punto de un material sin contacto el sistema ha sido validado experimentalmente ofreciendo resultados con una diferencia máxima en reflectancia media del 4% y bueno el desarrollo de un sistema de caracterización de parámetro de reflectancia de alto rango dinámico a través de imagen hiperspectral supondrá una herramienta muy valiosa para caracterizar aquellas obras de arte que tengan un alto rango dinámico en su escena como es el caso de la obra de Dalí muchas gracias muchísimas gracias Ángela no te muevas porque invito al resto de personas que han presentado comunicación para que suban aquí para el turno de preguntas no te muevas Bueno, pues ahora es el turno de todos vosotros, el público que quiera hacer preguntas. Bueno, mientras os animáis, yo os quería, por supuesto, dar las gracias a todas vosotras. A Teresa, a Isabel Franco, a Isabel Calvo, a Isabel Valle, a Ana Isabel, a María Belén y a Ángela por vuestras estupendas intervenciones y por vuestra capacidad de síntesis de cómo habéis sabido transmitir en 15 minutos unos proyectos que llevan muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Pero sobre todo quiero dar también las gracias a todo vuestro equipo de trabajo porque creo que vosotros sois la cara visible, pero detrás, como podéis leer en el programa, hay muchísima gente detrás. Y es de agradecer todo el trabajo interdisciplinar que realizáis. También quería daros las gracias porque yo creo que esta tarde ha sido muy productiva para todos nosotros. Creo que esta tarde hemos aprendido cómo la ciencia se pone al servicio de la preservación del patrimonio. Y algo muy interesante que decía Ana Belén, hay que sensibilizar, hay que sensibilizar desde que uno es pequeño, desde el cole, desde institutos, de la necesidad de la ciencia que entre en las aulas para que vean el valor del patrimonio. Y sobre todo, todo el trabajo que hacéis de divulgación, porque eso se nos olvida muchas veces, que estáis investigando para preservar el patrimonio, pero a la vez, al mismo tiempo, estáis haciendo divulgación científica. Y eso también es muy interesante. Y eso es lo que vemos aquí en Ciencia y Arte reiteradamente a lo largo de todas las ediciones que estamos realizando. ¿Alguno de vosotros os animáis a preguntar? Pues voy a seguir yo con mi soliloquio. Y me gustaría, bueno, a mí me han parecido todas muy interesantes, hay cosas que se me escapan porque yo soy más de la rama de humanidades, pero me interesa muchísimo, y esto es una pregunta que lanzo a todas vosotras para que podáis intervenir, es que me apasiona cómo investigáis para preservar el patrimonio todo lo que descubrís, pero luego cómo se implementa. O sea, es complicado, o sea, estáis divulgando, estáis investigando, sois equipos muy complejos, científicos, gente de Arte, de Humanidades, multidisciplinares, y con estos conocimientos que sacáis de todo lo que hacéis, de vuestras implicaciones, siempre me preocupa la implementación, ¿no? Es lo que estabais hablando todas, ¿cómo se implementa esto? Es una pregunta abierta. Por ejemplo, sí, sí, la que queráis. Bueno, en mi caso en concreto, claro, aplicar los productos, o sea, llegar a comercializar es algo que requiere mucha más investigación y estudiaría temas de transferencia, que los productos sean aprobados por las instituciones, que hay que hacer muchos más análisis para evaluar la citotoxicidad, que no presenten luego problemas a largo plazo, que no sean tóxicos para el medio ambiente. Entonces, en el caso mío en concreto, que trabajamos con productos antimicrobianos, requiere mucha más investigación y transferencia, y estudiar qué productos actualmente en el mercado se están aprobando, cuáles no, cuáles se están descatalogando, porque, claro, es difícil, porque productos, por ejemplo, como los amonios cuaternarios, que es el preventol, es un amonio cuaternario, parece ahora que en Europa están empezando a prohibirlos. Entonces, pues, al final parte de nuestros compuestos están basados en amonios cuaternarios. Si bien no están libres, como en ese compuesto, que están los pomils, están unidos a otra molécula que los estabiliza, claro, requiere mucha más investigación para que llegue a ser un producto comercial. O sea, yo lo que he hecho ha sido un poco investigación más de laboratorio, de ver que esos productos tienen actividad y ver que tienen un gran potencial, pero que lleguen a estar en una tienda requiere mucha más inversión e investigación. Muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Anima? Yo, por ejemplo, Teresa, a mí me parece tu proyecto, me ha parecido sumamente interesante. Estamos hablando de artes decorativas, donde estableces la necesidad de que hay que preservarlos, pero esos análisis que lleváis a cabo se hacen solo sobre las vitrinas o también en almacén, porque no olvidemos que las piezas, mayoritariamente los museos, se conservan en los almacenes, no en las vitrinas que ve el público. Gracias por la pregunta. Bueno, este trabajo que he hecho es básicamente la mitad de un proyecto grande que tuvimos. En el anterior Ciencia y Arte presenté la primera parte, en el cual evaluábamos las condiciones ambientales en el Palacio Real y en el Museo de la Granja, que tiene una colección de vidrios bastante abundante y algunos tienen estos problemas. Y estuvimos comparando lo que había dentro de las vitrinas, el ambiente fuera de la vitrina y los almacenes dentro de armario y fuera de armario. Y lo que vimos era que dentro de las vitrinas y dentro de los almacenes, o sea, dentro de algunos armarios del almacén, eran donde estaban estos problemas. Por eso es que nos fuimos enfocando hacia ese tipo de ensayos que luego, en la segunda parte, que es lo que he presentado más de estudios con vidrios que habíamos hecho, o sea, vidrios que hemos sintetizado nosotros, obviamente no hemos utilizado vidrio histórico, pero la composición es similar a la que había en estos museos, fuimos enfocándonos en ese sentido, para luego tener una aplicación y poder aplicar los resultados que tuvimos, aplicarlos directamente en estos museos. O sea, replicamos las condiciones. Pues sumamente interesante porque enlazaría mucho con lo que se ha hablado esta mañana de cerámica, que sería sumamente interesante también que esos estudios también se aplicasen a la cerámica. A las chicas que han hecho las exposiciones sobre arqueología, yo también les diría que una de las cosas interesantes cuando estáis investigando pinturas, cuando estáis estudiando policromías, es como ha dicho Ana Belén, es divulgarlo. ¿Eso de alguna forma? ¿Tenéis pensado la siguiente parte, que es la divulgación? Pues yo en el caso de las que hemos presentado, Disturgi, tienen una característica además muy especial, que se hizo esa excavación un año, esos terrenos son de un particular y que se dio a los investigadores ese año a hacer la excavación. De ahí salieron cosas maravillosas como las pinturas, que tampoco las he podido presentar enteras, porque no era el objetivo de la comunicación, aparte de un elemento mobiliar en hueso, que también era muy característico. Él se dio cuenta de la importancia que tenía y esos terrenos se los iba a vender al ayuntamiento para que ahí se hiciera una excavación y ya se pusiera en valor y todo eso fuera también como un reclamo del pueblo. Y entonces le subió tanto el precio al ayuntamiento que no lo pudo adquirir. El resultado de eso ha sido que se volvió a tapar el yacimiento y ahora se sigue sembrando en cíos. Entonces, uno de los objetivos que tienen estos proyectos que estamos realizando, junto con otro que también se está haciendo en la Universidad de Granada, es a ver si restaurando las pinturas, devolviéndolas, que las pongan en el museo, y hacer jornadas de divulgación allí en Andúja, en la Avellarada de Andúja, se consiga de alguna manera recuperar eso y que se pueda seguir investigando, porque es un conocimiento muy importante. Muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Se anima a decir algo más de los yacimientos? Bueno, pues la última pregunta sería para Ángela. Ángela, ha sido asombroso lo que has presentado, sobre todo porque nos presentas otra visión de la restauración contemporánea necesaria, porque aquí hay muchos restauradores y saben las dificultades que tiene documentar una obra de arte contemporáneo por todos los materiales que utilizan a la hora de pintar, y me parece que tiene un potencial tremendo para ver todo esto. Así que yo me parece fantástico, y como digo, todo lo que habéis presentado esta tarde me parece que es fantástico y que yo animo a que todos estos proyectos de investigación, ya que los divulgamos aquí en este foro, como es este congreso, vayan acompañados de algo tan importante como la sensibilización y la concienciación. Sin eso no avanzamos. Así que yo, si no hay nada más, ninguno se anima. Genial. ¿Y esto se va animando? Fantástico. Bien, bien. Vamos a pasar el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, felicidades a todas, porque he aprendido un montón en un breve espacio de tiempo. Así que muchas, muchas gracias. Quería especialmente hacerle una consulta a Isabel, creo que de la Universidad de Zaragoza. Yo, sí. Tú, Isabel. Mira, del método que has comentado, a mí me interesaría si tienes algún conocimiento o habéis hecho algún ensayo sobre algún tipo de probeta o material de referencia en laboratorio, pero algún material compuesto. Por ejemplo, una pintura sobre lienzo, con un soporte, con capas de preparación, imprimación, que no fuera solo uno, que fuera varios. O, por ejemplo, una escultura policromada, ¿no? Hacer algún tipo de probeta con la secuencia de una escultura policromada. Porque me gustaría y me interesaría conocer si tu tratamiento como tratamiento biocida podría funcionar en estas estructuras que son más complejas, que no son solamente estructuras compuestas de un solo estrato, como en el caso de la piedra, por ejemplo, el caso del papel. Bueno, para ver si habíais hecho algo o me podrías contar algo porque estoy muy interesado. Pues, hemos trabajado solo en piedra natural. O sea, todas las piedras son de la cantera de la Catedral de Notre Dame de Reims y son piedras que se han utilizado para la catedral y que son las menos porosas que se utilizaban para el suelo, las más porosas, bueno, cada una para una estructura. Para trabajar con material policromado habría que estudiar bien porque los compuestos son muy, muy, muy insolubles en agua. Solo se disuelven en disolventes polares, en acetona, en DMCO, en una ristra de disolventes que no sé yo cómo afectaría a la policromía. Entonces, claro, por eso por una parte hemos utilizado piedras con los pomils y las nanopartículas de óxido de magnesio con los papeles porque sí que se disuelven en agua. Pero habría que hacer pruebas. Primero, probar los disolventes a ver cómo funcionan con el sustrato. O sea, en principio, el recubrimiento debería funcionar igual, lleve una policromía o no. O sea, si el recubrimiento es antimicrobiano debería funcionar bien y hemos visto que funciona bien, sobre todo en las piedras menos porosas porque en las piedras muy porosas se mete dentro la bacteria, se mete dentro todo. Entonces, cuesta un poco evaluar. Pero habría que estudiar, sobre todo, si encontramos un disolvente que disuelva el pomil pero que no disuelva el material. Claro, ya para terminar. Es que, como has hecho mención también a las sales de amonio cuaternario, nosotros utilizamos, o utilizábamos, gracias a Dios ya no lo hemos seguido utilizando, el famoso silamón en el reverso de los retablos, ¿no? Es un producto súper tóxico y además había que volver a los 10 años porque las sales obviamente no cumplían su función y no es el mejor biocida. Lo que pasa es que facilitaba un método de aplicación para grandes superficies. No sé si en ese caso se podría sustituir porque directamente sobre madera. Si pudiera hacerse algo en ese sentido directamente sobre el reverso de un retablo que es una gran superficie, por ejemplo, de madera. Pero, ¿te refieres con los compuestos estos? O sea, el problema, o sea, los pomils están basados en, son compuestos híbridos porque tienen la parte del pom, del polioximetalato y luego la parte del catión y los tres cationes que hemos utilizado son amonios cuaternarios. Entonces, la actividad antimicrobiana viene casi toda de ahí. Sí que el pom por su cuenta tiene algo de actividad, pero en un rango ya que empieza a no ser aceptable en los rangos que se trabajan por lo menos en el ámbito de la medicina, que están por encima de un miligramo o mililitro. Entonces, sí que hay estudios que se ha visto que cuando el catión ya no está libre y está anclado al pom baja la toxicidad, habría que ver, claro, habría que hacer más estudios de citotoxicidad para ver que no presentan el mismo problema que un amonio cuaternario libre. O sea, sí que se reduce la toxicidad porque además se insolubilizan más, por lo tanto, bueno, y en otros estudios que no he presentado aquí, se anclaron los pomils a partículas de sílica para purificación de agua y se vio que no había lixiviación de los pomils al medio, es decir, que no hay liberación al medio del compuesto, o sea, que a priori no van a presentar toxicidad. Pero claro, habría que hacer muchos estudios, sobre todo porque hay cosas que ya no se pueden controlar. Si es un producto comercial que puede comprar cualquiera, nadie te garantiza que los restos no los va a tirar alguien por el fregadero. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta para aplicar. O sea, para mí, desde mi punto de vista, son bastante prometedores porque tienen actividad a muy baja concentración y luego es muy interesante que los puedes tunear muchísimo porque puedes cambiar la estructura, los elementos del pom, cambiar los cationes, o sea, un mismo pom con diferentes cationes. Hemos visto que presentan actividades diferentes y que unos parece que inducen más la generación de biofilm que otros, pero ya digo que habría que hacer muchos más estudios para garantizar que la aplicación va a ser segura. Espero haber contestado a la pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Eso está por ahí? Bueno, es una pregunta para María Belén, creo que eres tú. Y es sobre el aglutinante que has dicho en la capa pictórica de lo de Cásturo. Y todos los resultados a los que has llegado es suponiendo que depende, a raíz de los resultados hechos con las probetas, se concluye que puede estar aglutinado con agua de cal o con agua, complementando con los resultados de fluorescencia, perdón, de infrarrojo y de microscopía electrónica. Pero ¿no crees que a lo mejor para llegar a una conclusión o a un resultado más concluyente sería necesario aplicar una técnica de mayor sensibilidad como una técnica cromatográfica? Porque yo, por experiencia, cuando hemos intentado analizar los aglutinantes en ese tipo de capas pictóricas, incluso aplicando cromatografía, no hemos sido capaces. A veces yo creo que es porque o ha habido una mineralización del aglutinante o porque la cantidad de muestra de la que dispones es tan pequeña y la contribución del aglutinante en esa capa es tan baja que no es posible determinar el aglutinante. Sí, voy a responder a la pregunta que muchas gracias por el interés. Pues yo tengo que decir que cuando se analizó la policromía de las esculturas íberas, que se analizaron en torno a unas cinco muestras en el espectro infrarrojo, no se determinó que hubiese ninguna banda que perteneciese a compuestos orgánicos, que perteneciese a un aglutinante. Por lo tanto, se hizo un ensayo de una de las muestras en cromatografía y no aparecía nada. Entonces, se ha determinado que el aglutinante que hay es inexistente, no está y también teníamos el hándicap de que las esculturas íberas cuando se descubrieron, pues intervinieron, se limpiaron y se le aplicaron una capa de paraloin. Entonces, como se ve en el espectro, en el infrarrojo aparecía un CA en la banda de los 3.000, que es el compuesto acrílico que correspondía al paraloin, que lo que hace es que lo enmascara. Y ningún fragmento, tanto de las esculturas exhibidas en el museo como de los fragmentos que se conservaban en sus almacenes, estaban al natural, sin haberse intervenido. Entonces, era muy complejo porque en todas las muestras que se analizaban, tanto del soporte como de la policromía, como de metales, como de otras muchas cosas que se analizaron en la tesis, esa parte de los compuestos orgánicos estaban enmascarados. Entonces, sí que es verdad que en el microscopio, en el petrográfico, pues se pudo ver que no había, que no era visible que hubiese ningún aglutinante. Sin embargo, si tú utilizas un agua, un agua de cal, como tu piedra es una biocalcarenita, que es calcio, pues lo que hace es que también con el paso del tiempo ha calcificado y puede ser que se haya enmascarado con el propio sustrato en el de la piedra. Y por eso se ha llegado a la conclusión de que podría ser, en ningún momento se ha firmado y en la actualidad, en el proyecto que hay vigente de Ficoarte, pues se están haciendo también unos espectros infrarrojos de esas probetas y se están haciendo comparaciones entre ellos con otras muestras de estas esculturas para ver si se podría sacar algún dato más. Pero por el momento se entiende que podría ser un agua o un agua de cal y por eso su ausencia. No sé, vamos, te lo digo porque muchas veces en infrarrojo, incluso en preparaciones, preparaciones de carbonato, una creta que sabes que está aglutinada con una proteína, te lo digo porque la acabamos de hacer. Y el aglutinante, la contribución, no lo ves, o sea, la banda de la mida queda enmascarada totalmente en la zona del carbonato. Y eso no significa que esa creta que forma parte de una preparación flamenca no vaya aglutinada con cola, porque luego lo haces por una técnica analítica, por cromatografía de gases y ves perfectamente la cola animal. O sea, yo creo que muchas veces es la sensibilidad a la que no puede llegar una técnica. Y luego la morfología, sí estoy de acuerdo contigo, que normalmente cuando vemos las muestras, el pigmento en una muestra procedente de una policromía íbera, lo ves así, ves incluso que están, los granos de pigmento los tienes dispersos, rodeados a lo mejor de calcio, incluso llegan a migrar hacia la costra. Y por eso yo, por ejemplo, no me atrevo a decir que pudiese estar aglutinado o no aglutinado porque agua es simplemente suspender el pigmento, porque lo tienes que aplicar, lo tienes que suspender y dispersar en algún medio. No decir que está en agua de cal o con agua, o sea, llegas a decir que no somos capaces de terminar el aglutinante o por una falta de sensibilidad tu técnica no llega o porque se ha podido mineralizar. O sea, no sé. Sí, sí, estoy de acuerdo con esa afirmación. En este momento estamos utilizando otras técnicas intentando, pues, dilucidar si podría ser o no. Por eso no se ha afirmado nada, se ha dicho que podría ser, que dentro de ese ensayo y de esos resultados, pues, hemos pensado que podría haber sido eso o no podría ser ninguno. Vale, pues nada, era eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo lo primero, daros la enhorabuena porque han sido unos trabajos estupendos todos y me gustaría porque me ha resultado muy curioso cuando has comentado el aglutinante sanguíneo, la sangre, en la exposición del trabajo. Sí, entonces quería que me explicaras un poquito por qué el introducir ese aglutinante y, sobre todo, cómo se puede determinar o cómo determináis una sangre, ¿sabes? Quiero decir, a todo el mundo, pues, sabemos que por infrarrojo vemos con mayor o menos sensibilidad, como ha comentado muy bien Marian, o lo hacemos por cromatografía gaseosa y los aminoácidos proteicos también, pero la sangre, desde qué punto de vista analítico la abordáis. Y, sobre todo, ¿por qué? Porque me ha resultado curioso. Bueno, pues, el porqué es muy simple, porque se cogieron los aglutinantes más representativos que se habían utilizado en la prehistoria y, entre ellos, pues, la sangre es uno de ellos, porque si no solamente hubiésemos utilizado, al no ver nada en el pecho infrarrojo, ni en el sen, ni en ningún sitio, pues, hubiésemos utilizado el agua y el agua de cal. Entonces, pues, que decidimos hacer una muestra más representativa de aglutinantes que se habían utilizado a lo largo de la historia. Pero no es en concreto que pensásemos desde un principio que la sangre podía haber sido ese pimiento. Es solamente porque, al hacerlo en comparación, pues, ves cómo se degrada uno, cómo se degrada otro, porque, entonces, si no, habríamos hecho esa muestra con dos aglutinantes. ¿Y la caracterización de la sangre cómo se realiza? ¿Cómo la realizasteis? Fue una sangre de origen animal que se compró de forma comercial. Ah, vale, pero no la habíais caracterizado previamente como el otro tipo de aglutinantes. Es que era por curiosidad, por desconocimiento, no por otra cosa. Nada, nada. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por las exposiciones. La verdad es que en tan poco tiempo la síntesis que habéis hecho ha sido fabulosa y muy clara. Enhorabuena por todo. Y, desde luego, poneros como ejemplo de que en un congreso resulta que todas las ponentes son mujeres. Y eso es una magnífica noticia para este país. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Isabel Calvo, creo que es, sobre las algas. En primer lugar, me gustaría saber, cuando habláis de envejecimiento acelerado, a qué proceso os estáis refiriendo. Y, en segundo lugar, me llama la atención, usáis, o sea, ¿de dónde surge la idea de utilizar las algas? Las algas se usan para todo, ya lo sabemos, ¿no? Pero, justamente, de Granada y Generalife como material para arte moderno. Sí, lo que me pregunta es el fin de por qué estamos empleando las microalgas. ¿Cuál es el nexo que os lleva? Supongo que son las algas que tenéis, y entonces dices, ¿dónde las podemos usar? Pues, aquí. Sí. ¿Y si hubierais tenido otras algas, hubierais usado otras? Esa es un poco la pregunta. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por el interés y parte de dos cuestiones del por qué estamos utilizando las microalgas de la Alhambra. La primera es porque este proyecto, FICOARTE 2, se complementa con otro que se conoce como VIRARTE 2. En este, pues, estamos buscando algo muy parecido a lo que Isabel Blanco ha hecho con su tesis, que es buscar microorganismos que se encarguen de la inhibición del crecimiento de biopátinas en las fuentes de la Alhambra. Es decir, estamos buscando una alternativa diferente a los biocidas, perdón, a las pastillas de cloro que se suelen utilizar en esta fuente y que, además, está visto y comprobado que dañan al material pétreo. Entonces, como una manera de reaprovechar esas algas, porque, bueno, lo que se quería hacer con este proyecto en un inicio era una microencasulación de virus. Es decir, se quería hacer una pastilla donde se empleara una serie de virus donde estos atacaran selectivamente a algunas microalgas, aquellas que son invasoras de la piedra ornamental. Esto parte de que sabemos de que muchas de estas algas tienen un fin bioprotector de la piedra. Sabemos que hay algunas que excretan un ácido osálico que, en este caso, actúa de manera bioprotectora de la piedra ornamental. ¿Por qué? Porque, además de permeabilizarlas, la consolida. Entonces, son estudios que tenemos por parte de los miembros del grupo de investigación y, por esta razón, partiendo del proyecto Virarte, lo que queríamos era eliminar aquellas algas que son invasoras. Y, con estas algas que son invasoras, reaprovecharlas para crear estas nuevas técnicas artísticas. Eso, por un lado. Y, por otro, era por la cuestión de que queremos desarrollar una serie de colores que sean característicos de la flora del monumento de la Alhambra. ¿Por qué? Porque estos colores tendrán un fin o un nombre como rojo Alhambra, verde Generalife y demás. Con fines un poco persiguiendo lo que es la finalidad comercial también. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Y atacar a las algas con radiación? ¿Lo habéis pensado y probado? ¿Con radiación? Sí, con algún tipo de radiación concreta, alguna longitud de onda. Yo es que soy de óptica y por eso siempre barro para casa. Bueno, en el caso de la radiación ultravioleta en concreto hemos comprobado, tanto por anteriores ensayos de envejecimiento acelerado, de que no resisten. No resisten. De hecho, es que se vuelven transparentes totalmente porque mueren. Pero por eso nos llama especialmente la atención la coelastrela termófila, esta microalga, porque a pesar de haber estado expuesta a altas dosis de radiación ultravioleta, está resistido. Por lo tanto, queremos seguir investigando cómo es su resistencia, tanto de esta microalga como de los restos de microalgas que tenemos también en el banco nuestro, en el laboratorio, para ver cómo es su resistencia a esta radiación. Además, hemos visto que muchas veces es incluso beneficioso para la creación de pigmentos fotosintéticos, solo que es verdad que si las ponemos a altas dosis, sí que mueren. Y bueno, creo que… Vale, vale. Pues muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más se anima? Bueno, Daniel, has hecho la misma pregunta que iba a hacer yo respecto a lo… o sea, que me paso ya a otra ponente. Bueno, quería hacer una pregunta precisamente al grupo de Ángela, ¿vale? O sea, supongo que el experimento que habéis hecho ahora mismo son todos colores monocromos, o sea, blanco y negro. Supongo que será porque estáis empezando por lo más sencillo, pero supongo que daréis el paso hacia pinturas ya policromas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, la validación que he mostrado en las diapositivas se realizaron con las muestras calibradas por la FESPER, que en este caso eran las que teníamos en escala de grises, pero realmente también medimos la color checker e incluso empleamos el espectroradiómetro descrito en la presentación. Bueno, le empleamos también como para validar aún más, ¿no?, si realmente el sistema se ajustaba o no a estas medidas de reflectancia espectral. O sea, lo validamos en varias partes, por así decirlo, con varios instrumentos y la verdad que obtuvimos resultados bastante buenos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y quería daros la enhorabuena. O sea, de verdad que las tardes están siendo de pleno de mujeres. O sea, para mí es un orgullo y sobre todo, de verdad, me tenéis impresionada por la juventud. O sea, que me encanta que las nuevas generaciones apuestéis y empujéis tan fuerte. Me voy a perdonar las siete, pero ¿me podéis decir de qué departamento sois cada una? ¿O en qué facultades habéis estudiado? Por ejemplo, tú. Yo soy de la Facultad de Óptica del Departamento de Óptica, concretamente el Grupo de Iluminación y Color. Yo soy del Departamento de Pintura de la Facultad de la Valle Arte de Granada. Yo pertenezco a un consorcio entre la Universidad Sapienza de Roma, la Aristóteles de Tesalónica y la de Ébora de Portugal. ¿Y qué estudiaste? Estudié Conservación y Restauración de Bienes Culturales. A ellas dos las conozco porque una ha sido alumna y la otra la conozco también porque formamos parte del mismo grupo de investigación. Pero, Isabel. Yo he estudiado Biotecnología en Zaragoza y he realizado la tesis en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Vale. ¿Y ahora? ¿Y tú? Bueno, yo cuando hice este trabajo, porque ahora estoy en otro sitio, estaba en el Instituto de Cerámica y Vidrio del Consejo, en el Departamento de Vidrios. Vale. Isabel ha estudiado Bellas Artes y Ana Belén también han estudiado Bellas Artes. Es que no lo he dicho. Yo lo sé, pero el resto no. Entonces, he dicho que quería ponerlo en público porque... Bueno, es que lo digo porque soy un equipo interdisciplinar a tope. O sea, os falta, vamos, no sé. Yo creo que podríais hacer entre las siete una pedazo de Empresas de Restauración y, vamos, algo increíble. Así que a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido porque, y lo digo además por experiencia y lo he comentado, que gente de humanidades tenga este conocimiento, este nivel de ciencia y que gente de ciencia tenga este conocimiento también y esa aplicación al campo de la humanidad. Así que os vuelvo a felicitar y nada más. Eso era. Bueno, siempre nos acordaremos de que aquí las siete, si luego se asocian, su primera intervención fue en ciencia y arte. O sea, que son nuestras, ¿eh? Son nuestras. Así que nada, os agradezco muchísimo a vosotras porque, bueno, como ha dicho Miriam, sois generaciones muy jóvenes que apostáis por la cultura, que apostáis por la transmisión de conocimientos y por ese punto de encuentro entre arte y ciencia. Así que espero que quede siempre en vuestro recuerdo este congreso. Y muchísimas gracias por elegirnos para transmitir vuestros trabajos a vosotras, por supuesto, como representantes de vuestros equipos de investigación, que no nos olvidemos que son muchos y variados, ¿vale? Y nada, si no hay más preguntas, yo solamente daros las gracias a vosotras, por supuesto, al público que hoy nos ha acompañado, a que habéis sido muy activos con vuestras intervenciones y preguntas, cosa que se agradece, porque esto es la finalidad de ciencia y arte. Y invitaros a que vengáis mañana y sigamos enriqueciendo nuestros conocimientos con gente que trabaja por y para la ciencia y el arte. Y a las nueve de la mañana nos vemos, así que que paséis muy buena tarde los que os encontráis en esta sala y a los que nos escuchéis desde casa. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.